El pinareño sube la loma para cantar Una tonada cubana para el guanillo natural Lamentable accidente de tránsito sufrió Polo Montañez El cantautor pinareño Polo Montañez permanece en estado crítico en el hospital militar Carlos J. Finlay 11.55 minutos, fallece Polo Montañez Se está acercando el día de decir adiós Qué triste debe ser la despedida Se va a quedar el cielo sin color Se va a quedar la luna tan vacía Se va a quedar tan triste la canción Y el pobre corazón se llenará de heridas Está llegando el día en que tú te vas Está llegando el fin de la alegría Y habrá que resignarse a soportar La angustia y el dolor que se avecinan Regresará mi amiga soledad Que volverá a reinar para toda la vida La última canción que se me ocurra debe ser Creo que debe ser romántica Una canción sentimental que bañe al corazón de lágrimas El último minuto de mi vida debe ser Creo que debe ser romántico Donde pueda decir la última verdad De amor, de desamor y desengaño El último rincón donde me esconda Debe ser, creo que debe ser amargo Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar Que nadie sepa de mi llanto Con Polo desapareció lo mejor De la poesía musical campesina cubana Él zanjó la diferencia entre lo popular y lo culto Con la naturalidad de un maestro Por eso, con él pasará una página importante En nuestra cultura Y que dará para generaciones futuras El sabor explícito de su apasionante personalidad Y la poesía de su especial ternura Cosa muy bella la vida También bello es el amor Aunque fatal el dolor Que a muy poco se le olvida Que puede causar herida Odio, alegría, rencor Por eso, será mejor En el mundo en que vivimos Pensar Que siempre sentimos La vida con el amor